No violence No contact between us, man, and a woman, you know? Esto es karma Implantan, mirad, descansa Existe el karma y va a equilibrar la palanza Implantan, mirad, descansa Tu alma y tu fuma en dos de un cancha Implantan, mirad, descansa Existe el karma y va a equilibrar la palanza No 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 Nada va a amar, pero para ella solo estaré Y cada minuto la trata de enamorar aquí Ven, planta, mira, descansa Existe el karma y hay que girar la palabra Ven, planta, mira, descansa Tu alma y tu comando te engañar Ven, planta, mira, descansa Existe el karma y va a equilibrar la balanza Ha pasado el tiempo y hago las confianzas Se da cuenta que en Colombia en su cara canta Y la alba y tanto con mil gritos a bonanza Se vive unida hasta ser una viento que empieza Y no, yo sé que él no es bueno para ti Y no, por miedo no debes quemarte Sientes bueno y te merece el karma Ven, planta, mira, descansa Existe el karma y va a equilibrar la balanza Ven, planta, mira, descansa La alba y tanto con mil gritos a bonanza Ven, planta, mira, descansa Existe el karma y va a equilibrar la balanza Noto, no, 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 no ¡Suscríbete al canal!